Antes de que entremos en discusiones, yo no hago esto por joder. Lo hago por cobrar un cheque. ¡No me estás traído! Te presento a Mala Melina. ¿Qué onda? Gracias. ¿A ti? Todos los hombres son unos cabrones. Un imbécil que dice que hay que tirarse otra vieja. ¿Qué te mereces? Yo no sé cómo fue, pero mis servicios se fueron ampliando. La infección está muy avanzada. ¿Pero no me va a vencer? ¡Corte! ¿Qué? Muchas gracias. Vamos a la próxima. ¿Tienes tiempo de hacer la serie? Es que estás perfecta para el papel. Pero bueno, hay que hacer un par de cosas antes. Voy a necesitar que me regrese un asuntito con un exnovio. ¿No? Sí. ¿Otro? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo eso? Lo voy a hacer hasta que tenga cara de pasita. Supongo que tenía razón. Alguien que se tira aún tira golfas. ¡Es una huevo! ¿Qué tal estuvo? Pero antes pasa otra cosa. Tú y yo sabemos dónde va a acabar esto. No va a acabar donde estás pensando. Sí, no. Claro que no. Hago un plan bastante armadito. ¿Cómo le vas a hacer para que este güey caiga redondito? Estás de nalgas. El punto es que él tiene que caer redondito por mí. Chau! 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 ¡Gracias!